Siempre digo que uno primero que nada es entrenador de básquet, después los niveles en los que dirige no lo hacen más o menos entrenador, sino que sus capacidades tienen que estar al servicio del proyecto que le toque en ese momento. A mí me ha tocado ser asistente de liga en como, primero en regatas en el 2008-2009 con Santander, volver a bajar, volver a subir, volver a bajar, y la mayoría de las veces fueron por decisiones propias, por arreglos contractuales económicos, por querer dirigir y no ser asistente, porque a veces uno está en la liga pero es asistente y después quiere volver a dirigir, y después porque hay años que uno busca tener una estabilidad emocional, busca tener un proyecto donde asentarse, donde estar dos o tres años, puede estar cerca de la familia, son muchos los factores que a uno lo motivan. Hoy uno de los factores que a mí me motivaba era estar cerca de Charata para poder ver mi familia, y para eso buscaba un proyecto sólido y un club sólido. Me parecía que de las ofertas que tenía, Central tenía que ver con muchos de esos objetivos, y lo que me había hablado tanto Enrique la primera vez que me llamó, como Coco cuando hablamos, conducía un proyecto serio y responsable que albergaba dirigir primera división y categorías formativas. Y para mí las formativas siempre tienen un plus, yo venía en Peñarón del Ortondo a dirigir solo primera división, y realmente si bien el club me trató de maravillas, a lo largo del año me faltó algo porque me sobraba tiempo, porque quería estar más adentro de la cancha, y Central me ofrecía eso y para mí era importante a la hora de decidir. El dirigente propone, el entrenador, ¿qué aporta? ¿Eso es el día a día, el ejercicio? ¿Vas viendo la realidad y vas cambiando algo respecto a lo que charlaron en la previa? Cuando vos hablas con la dirigencia, lo primero que haces son fijar objetivos generales. Los objetivos generales son desarrollar la estructura de base de los jugadores de categoría formativa, conformar una primera división competitiva con propios y algún refuerzo que pueda desarrollar a los propios, pero a partir de ahí vos vas poniendo objetivos específicos, que tienen que ver con cada categoría, con cada chico, el desarrollo de los talentos del club, ver este primer año qué jugadores ya están para competir, qué jugadores ya están para empezar a entrenar con la primera división, y a partir de ahí también competitivamente ver el nivel de las camadas y decir, bueno, vamos a jugar esta competencia, vamos a jugar esta otra, ver el nivel económico, también que podemos sostener a lo largo del año. Los objetivos son graduales, nosotros siempre tenemos que hablar de que los objetivos tienen que ser palpables, tienen que ser evaluables, tienen que ser realizables. Si vos tenés objetivos que no los vas a poder realizar, vas a fracasar, entonces siempre tenés que ir de menor a mayor y en eso estamos trabajando de manera conjunta, la dirigencia, el cuerpo técnico y las comisiones de padres para poder no enloquecernos de entrada y entender que tenemos que dar pequeños pasos y que a medida que vaya pasando el tiempo nos vamos a encontrar con el desarrollo del proyecto deportivo. Juan, a la hora del compromiso, ¿el jugador del interior es más dócil? ¿Se lo compromete más rápido? A la hora del compromiso, del entrenamiento, de competencia, de la idea, ¿el del interior es un poco más dócil, se lo puede manejar mejor? Mira, yo lo que creo es que hoy hay que tener en cuenta un factor fundamental que es la pandemia y lo que generó a partir de ahí. Los chicos han tenido un año de alejarse de los clubes, de generar un estilo de vida que ya venía un poquito de ocio, el tema de la tecnología también, y hoy nosotros tenemos un desafío muy importante que es volver a traerlo a los clubes primero, seducirlos, desde el entrenamiento, desde la competencia, desde lo que los clubes ofrecen, ¿sí? Y a partir de ahí, yo creo que antes la vieja escuela permitía que el jugador soportaba cualquier cosa o estaba acostumbrado. Hoy los chicos, como la oferta deportiva, la oferta social, la oferta tecnológica es muy grande, no sé si dosis, pero tenía que tener la capacidad de seducirlo, si no el chico ante la complicación o ante el enojo o ante la tristeza, enseguida busca alternativas y las encuentra en otro lugar. Los Cerecinos autodefinimos como una batalla heroica, saliendo de una ciudad tan pequeña, que Central haya llegado al segundo nivel del básquetbol argentino y se haya mantenido durante cinco años. ¿Qué es Central desde afuera, visto desde otro lado? Te soy sincero, Central no es solo la liga argentina. Central es Marquearo en Europa, Central es Gorocito en una universidad, Central ha generado en una década, una década y media, posicionar a Cere en el ámbito del básquet nacional a un nivel importante, porque hay chicos que hoy están compitiendo o siendo parte del proceso de selección argentina y después lo que ha sido la liga argentina, desarrollando jugadores que hoy se han asentado. Matías Martínez hoy está jugando a un nivel muy importante, pero para eso tuvo acá una oportunidad, que se le brindó Cere de poder dar un salto de calidad. Milton Vittar acá se fue para arriba también, entonces Cere ha sido un trampolín para chicos, han marcado una década importante, se han mantenido primero en el torneo federal, luego en la liga argentina, y está muy bien visto desde afuera, por eso uno toma la decisión de venir y el desafío de estar acá, pero también tenemos la responsabilidad de volver, yendo, repito, de menor a mayor, con objetivos medibles, evaluables y realizables, algún día de llegar de nuevo, de llegar a desarrollar jugadores como Martínez Rigorosito, y Dios mediante quiera un federal, y Dios quiera también un general de un día más adelante. Bueno, Juan, vamos a aprovechar a cerrar para que invites vos, después de todo lo que nos contaste, que seas el encargado de invitar a todos los chicos, a las familias, que son las que deciden también, dónde poner a sus chicos, qué deporte realizar, que las invites. Primero que nada, invitar a todos los chicos de la ciudad, a los padres, a que los chicos hagan deporte, por sobre todas las cosas. Y si, encima los podemos traer al básquetbol de seres, para nosotros mucho mejor, porque vamos a estar trabajando como un núcleo, todos juntos, padres, dirigentes, entrenadores, para brindarles, no un servicio, sino para brindarle un lugar donde los chicos se diviertan, se contengan y se desarrollen, primero como personas, y encima como jugadores de básquet. Nosotros vamos a trabajar para formar jugadores de básquet, esto no va a ser una guardería, eso lo vamos a aclarar desde el día uno, vamos a trabajar para formar jugadores de básquet, pero también buenas personas. Queremos que de acá el chico, el día de mañana si alguno llega a ser marquero, gorocito mejor, pero si no llega a ser, cuando se vaya a la universidad, tenga hábitos de superación, hábitos de llegar temprano, hábitos de sacrificio, hábitos de entender, de que cuando uno invierte tiempo y trabajo, hay frutos. Después, el que nació para ser abogado va a ser abogado, el que nació para ser sinóvili es sinóvili, pero nosotros tenemos que achicar el margen de error, y junto a Pablo, junto a Danilo, junto a los papás, junto a la dirigencia, vamos a tratar de brindarle las herramientas para que ellos puedan ser la mejor versión de sí mismos.